Música Saludos y bienvenidos desde mi escritorio para todo el planeta Tierra en el día de hoy con un vídeo, bueno, pues que creo que es necesario hacer, ¿vale? Si eres de la CRIU, si eres un miembro de este canal, pues seguramente ya lo sabrás porque la gente de mi canal está muy bien informada Y si eres nuevo, pues te sugiero que te suscribas, que le des al botoncito y para que estés a la última de todo lo que ocurre en la industria del videojuego Señoras y señores, ha filtrado pues una gran cantidad de contenido de Grand Theft Auto 6, uno de los videojuegos más esperados del mundo Si no, el videojuego más esperado del mundo Todos sabemos lo opaca que es Rockstar para con sus videojuegos Todos sabemos la importancia enorme, grandilocuente que tienen los videojuegos de Rockstar Y la verdad es que esta filtración yo creo sinceramente que va a ser mucho daño a la compañía, ¿vale? Pero ya no solo a esta compañía, sino a la industria del videojuego en general Yo creo que todo esto, toda esta mierda de las filtraciones no es la primera vez que pasa Hace mucho daño, hace más daño de lo que nosotros buenamente podemos pensar Bueno, ¿qué es lo que se ha filtrado? Pues un montón de imágenes, ¿vale? 90 imágenes y clips del videojuego en movimiento sobre la filtración en sí Pues yo no voy a compartir imágenes ninguna De hecho, invito a toda la crew a que no comparta imágenes Porque esto, de verdad, si nos gustan los videojuegos creo que hay que respetarlos Y una de las maneras de respetar esto es no compartiendo las imágenes filtradas Ya sea de Rockstar, ya sea de Playstation, ya sea de la compañía a la que más odias Señoras y señores, el tema de las filtraciones hace muchos daños a la industria en general Pero bueno, sobre este tema, ¿yo qué puedo decir? Yo he visto, yo he visto pues gran parte porque es que la curiosidad me puede Yo lo he visto, no lo he compartido y de lo que he visto Pues realmente no dista demasiado de lo que es Grand Theft Auto V En cuanto a lo que a la inteligencia artificial se refiere, las persecuciones No he visto ninguna mecánica así nueva destacable Así que es verdad que, hombre, la nueva ubicación pues se intuye dónde va a ser No voy a decirlo Y se intuyen varias cosas, varias novedades y tal Vale, muy temprano tampoco, técnicamente no podemos decir nada Porque está el juego en un estado de desarrollo pues bastante temprano Y la verdad es que poco más ¿Las filtraciones si son reales o no? Hombre, yo creo que son bastante reales El tipo que filtró esto pues es un tal tipo Tuber Hacker Vale, que bueno, ha filtrado esto en GTA Forums Vale, que son unos foros donde se habla de GTA Y ya no solamente el tema de las imágenes sino también el código fuente Que yo creo que esto es un poco el santo grial de lo que es el videojuego Por lo que la filtración es tremendamente importante y tremendamente dañina Vale, porque el código fuente del videojuego también ha sido revelado De aquí, eso Lo único que puedo decir es que esto es de Deznable El tío ha amenazado con que puede seguir porque lo ha dicho Y se puede compartir más imágenes en el futuro O sea, está amenazando con lanzar más contenido sobre el juego en un futuro Es decir que este tío tiene que tener algún contacto directo Con gente que trabaja dentro de la propia Rockstar Por lo tanto, hay una brecha de seguridad importante ¿Qué es lo que pasa? Es lo que pasa siempre en internet En internet todos somos muy valientes En internet podemos delinquir prácticamente sin que la gente se dé cuenta Hombre, esa es la... pues así Podemos decir... podemos insultar Podemos incurrir en insultos racistas Podemos decir todo tipo de mierda Y claro, estamos escudados bajo un perfil Y con una IP que se cambia, no sé qué O sea, es una mierda, ¿vale? Internet es así Y este tío está cometiendo un delito ¿Vale? Lo que está haciendo el putotuber, este hacker Es un delito Hay que decirlo así Y todo el que esté compartiendo esta información Ojo con lo que voy a decir porque esto es muy importante Todo el que esté compartiendo esa información Es un cómplice Es un cómplice O sea, todo el que esté difundiendo esto en las redes Son cómplices de un delito Y estáis ayudando a cargarse la industria del videojuego Es así Estáis poniendo una palada de tierra más Encima de la industria del videojuego Yo soy muy crítico Con las compañías que son opacas A la hora de dar información sobre el desarrollo de los grandes títulos A mí, pues sí A mí me gusta que haya transparencia Me gusta que compartan imágenes de lo que están haciendo Pero claro, que lo comparta la propia desarrolladora Que comparta la desarrolladora lo que quiera Y deba compartir Este tipo de filtraciones Este tipo de filtraciones son muy dañinas Lo vuelvo y lo repito No es el primer caso De hecho, Neil Druckmann Bueno, aquí lo pongo Ha puesto un tuit Donde se solidariza Con la gente de Rockstar Porque bueno, todos sabemos que en The Last of Us Parte 2 Pues hubo una filtración también importantísima Con imágenes Con argumentos Horrible también Y sobre todo en The Last of Us Que es un juego Que prácticamente basa su acción en la historia Es que la espina dorsal del videojuego Pues es su argumento Es un juego muy argumental Pues se filtró todo Y fue muy complicado Señoras y señores El poder llegar al juego virgen O sea, poca gente Pues llegó al momento culmen del videojuego Sin saber realmente lo que iba a pasar Y se cargaron realmente Pues todo Toda la máscilla de ese lanzamiento Por eso ahí Neil Druckmann se solidariza En este caso Bueno, argumentalmente No es que se haya revelado Tal gran cosa Pero Yo creo que es mucho peor Incluso porque se ha revelado Todo el videojuego en sí El código fuente O sea La espina dorsal del juego Vale Y el mensaje que os traigo en el día de hoy Es ese No difundáis este tipo de contenido No lo hagáis O sea La gente que Yo me acuerdo cuando pasó Los The Last of Us parte 2 Que hubieron youtubers Que alentaban Alentaban a su comunidad A que difundieran esto Eran cómplices de un delito Cuando pasó con el The Last of Us parte 2 Y ahora yo os digo A todos ustedes Miembros de la crew Gente que venga de fuera Señoras y señores No difundan este tipo de contenido No lo hagáis No lo hagan Porque lo que están haciendo Es dañando a la industria ¿De acuerdo? Es igual Pues que piratear Es lo mismo O sea Es cargarse pues Los tiempos De los anuncios de los videojuegos Es así Porque luego nos quejamos Porque es que Sony no va A la Gamescom ¿No? Porque es que Sony no va Al E3 No porque es que Sony No va a cualquier feria Al TGS No es que Rockstar no enseña Es que Rockstar no va Pues claro que no van Pues claro que no van Porque es exponerse Siendo opacos Como son Porque Rockstar es muy opaca Para con sus lanzamientos ¿Vale? O sea Son bastante Es que lo cuidan todo muchísimo Porque es que es muy importante La sorpresa En sus lanzamientos ¿Vale? Es muy importante En este caso Es que yo estoy flipando Yo en este caso Es que estoy flipando Es que estoy flipando Porque Una filtración de este calibre En Rockstar Yo no la recuerdo ¿Vale? Yo no la recuerdo Yo recuerdo Que se criticó muchísimo A Sony Playstation Por la filtración De The Last of Us Hubo gente que dijo Que era porque Los trabajadores Estaban muy enfadados Con Sony Que por eso lo filtraron Pues en este caso No lo sé Porque es que Uno de los pilares Del desarrollo De Grand Theft Auto 6 Siempre voy a decir Al turismo Es precisamente Evitar el crunch ¿No? Evitar Pues que los trabajadores No estén a gusto O sea Están haciendo mucho hincapié En tener a sus trabajadores Contentos ¿Vale? Porque todos sabemos Cómo es el tema del crunch El crunch O como queráis llamar Que siempre está ahí Y que normalmente Se atribuyen Este tipo de grandes filtraciones A algún desacuerdo Por parte de los trabajadores Cosa que Es una acusación muy grave Porque es que Vuelvo y repito Esto es delito ¿Vale? Esto es delito Lo que están haciendo Es un delito ¿Vale? Entonces yo No veo A un trabajador De la industria Además un trabajador De Rockstar Es un trabajador Que está en la élite ¿Vale? Yo conozco a muchos Desarrolladores Pequeños Y todos te dicen Joder Fichar por Ubisoft Es como fichar por el Madrid O fichar por Pues por Rockstar Yo que sé Tío Los Lakers ¿Sabes? O sea Es lo más bruto Que hay en la industria Del videojuego O sea Yo dudo Que cualquier trabajador Vaya a poner en riesgo Pues El futuro Su comida Su sustento Filtrando este tipo De contenido Porque si En las redes sociales Pues uno pasa Muy desapercibido Si quiere Por el tema De las Del tema De internet Internet te puedes esconder Pero luego Si se investiga Pues Te pueden rastrear La IP ¿Sabes? O sea Yo lo dudo mucho Yo por ejemplo Yo no pondría en riesgo Con mi trabajo Jamás ¿Vale? Jamás lo haría ¿Vale? Porque es De lo que como Pues un desarrollador Es que es igual No lo va a hacer ¿No? Entonces ¿De dónde vienen Estas filtraciones? Pues no lo sé ¿Sabes? O sea No lo sé Yo cuando pasó La de las ofos Lo que dije ¿No? Indagando Siempre A ver Siempre un poco Especulando ¿Vale? Dije Pues igual El hijo De algún desarrollador Vete tú a saber ¿No? Que se meten En el ordenador Y filtras Que no lo sé No lo sé Lo que sí sé Y lo que podemos hacer nosotros Aunque sea poquito Porque es muy poquito Nosotros somos personas Somos granitos de arena En la inmensidad De las dunas de internet Bueno Pues nosotros Granitos granitos Lo que podemos hacer Es no compartir Este tipo de información Tanto los youtubers ¿Vale? Estos Todos los youtubers A todos los influencers De cualquier red social Que no compartan esto Sobre todo los influencers Y luego La gente de nosotros Pues también Intentar no pasar Este tipo de contenido Yo frecuento Algunos grupos privados Donde han pasado Estas imágenes Claro El retweet Es que es normal Es muy difícil Pedir esto Pero todo el que comparte Esto es un poco responsable ¿Vale? De esta cagada Porque esto es una cagada Y esto puede hacer Que cambien mucho las cosas ¿Vale? Ya a día de hoy Rockstar era muy opaca Pues ahora lo va a ser más ¿Vale? Sony En su día también Dejó de ir a las grandes ferias Por eso Porque Se filtraban Muchas veces Los contenidos Que iban a dar ¿Sabes? Vamos a dar tal feria Y había siempre algún Capullo Que cogía Y lo filtraba Todo por internet Y al final Es que se pierde La gracia ¿Vale? Es un poco Es que es así Se pierde la gracia Se pierde la magia Y sobre todo Lo más importante Se alteran Los planes De las compañías ¿Vale? Porque esto es así Yo me acuerdo La verdad Lo del The Last of Us Parte 2 Fue horrible Fue una filtración horrible Porque es que A mí me jodió muchísimo Hice muchos vídeos Sobre el tema Y ahora En Grand Tour En Grand Tour En Grand Tour 6 Pues gran parte Pues lo mismo Incluso más grave ¿Vale? Que a nuestro nivel Igual no tanto Porque dices tú Bueno De argumento Pues no se ha filtrado nada Hemos visto El juego de movimiento No pasa nada Pero tío El código fuente O sea Que 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 pueden robar El código fuente Que alguien que sepa Puede sacar Mucho jugo de ahí Es muy preocupante Esto que está pasando ¿Vale? Esto que está pasando Así que ese es el mensaje Señoras y señores A la crew No compartáis todo esto No lo hagáis Aunque piensen No, pero si ya Todo el mundo lo ha visto Da igual Un granito de arena Pongamos un granito de arena Para que la industria Este bien ¿Sabes? O sea No compartimos esta mierda Sobre todo gente Los youtubers y demás O sea La gente Influencer Que no comparta esto Que no lo haga Que nunca lo hagan Y Pero ni con este Ni con ninguno ¿Sabes? O sea Se filtró el halo En su día Y si yo Supuestamente soy un hater ¿No? ¿Hice yo algún tipo de De referencias a filtración? ¿Hice yo algún tipo de De filtración? No lo voy a hacer jamás Ni con juegos Ni con las compañías Que supuestamente no me gustan Que a mi si me gusta Halo Muchísimo De hecho yo soy súper crítico Con Halo Porque me gusta ¿Vale? No es por otra cosa Y me da mucho coraje Luego el tiempo Me está dando la razón Ya salió de una noticia Donde Bueno Ahí está en la pestaña de comunidad Que no me quiero liar Ahora estamos hablando del GTA ¿Vale? Así que eso Señoras y señores No compartáis estas mierdas ¿Vale? No lo hagáis No lo hagáis Porque los insiders Los Los filtradores Y toda esta gentusa Están contribuyendo A que la industria Sea una mierda ¿Vale? Porque es así Porque es así Porque al final Es que ya ¿Para qué vamos a hacer? ¿Para qué vamos a currarnos Los videojuegos Si nos lo van a filtrar Y nos lo van a reventar? Pues la gente hará juegos de mierda Porque es que la industria Por desgracia Cada vez En la industria Cada vez hay más juegos de mierda Cada vez hay más juegos Que son iguales Cada vez hay más juegos clónicos Hay 40 Fortnite Hay 40 Call of Duty De iguales ¿No? ¿Por qué pasa todo esto? Pues porque Evidentemente Cada vez se lo van a currar menos ¿Vale? Y hay Hay 4, 5, 6, 10 empresas Que todavía siguen currándose Los videojuegos De una manera brutal Una de ellas Rockstar Coño Vamos a cuidarla ¿Sabes? O sea Vamos a cuidarla Vamos a cuidar a Rockstar Vamos a cuidar a Rockstar Vamos a cuidar a A las compañías Tío Vamos a cuidar a la gente Que hacen buenos productos ¿Cómo podemos cuidarlos? Pues el ganito de arena Que vamos a poner Es No Compartiendo Estas Mierdas No lo hagáis De verdad No lo hagáis Porque si lo hacen Están siendo Cómplices ¿Vale? Y sé que para muchos de ustedes Esto es Bueno Pero realmente Es más importante De lo que parece Es más importante De lo que parece Ustedes En la caja de comentarios Me gustaría saber La opinión que tenéis Al respecto Y les emplazo A próximos videos Señoras y señores Lo que siempre les digo La vida es meter la moneda Largar la partida Hasta la última vida Dejarse al canal Del pate Videojuegos Y movidas Menos rajar En las redes sociales Que para rajar Ya estoy yo Hasta luego Dejarse al canal Caos Dejarse al canal Gracias por ver el video.